A lo largo de los tiempos ha llegado a América Latina una importante población de origen francés. Veamos cuáles son los 20 países latinos más franceses. En Nicaragua se calcula que a día de hoy hay unos 2.500 ciudadanos de origen francés. Para Honduras las estadísticas le dan una población francesa descendiente de 3.000 personas. Un ejemplo es el político Ricardo Maduro Joest. A El Salvador se le calcula que la gente con origen en Francia es de unos 4.000 ciudadanos. Cuba cuenta a día de hoy con una población descendiente de franceses de alrededor de 5.000 personas. Para Guatemala las estadísticas le dan una población descendiente de galos de 6.000 ciudadanos. A Panamá se le calcula que la demografía con origen en Francia es de alrededor de 7.000 personas. En Bolivia los descendientes de galos se estiman en unos 8.000 ciudadanos actualmente. A Costa Rica según las estadísticas se calcula que la gente francesa descendiente son 20.000. Un ejemplo es el pianista Jacques Sagot. República Dominicana ha tenido desde hace siglos gente llegada de Francia. Actualmente unos 40.000. Un ejemplo es el político Ito Bisono. A Puerto Rico llegaron muchos franceses históricamente. Actualmente hay unos 50.000 descendientes. Por ejemplo el jugador de béisbol Carlos Beltrán. En México se estima que hay unos 60.000 franceses descendientes. Una mexicana con apellido francés es la actriz Adriana Louvier. Para Brasil se calcula que la población con origen en Francia es de alrededor de 72.000 ciudadanos. En Ecuador se cree que la gente francesa descendiente puede estar en torno a las 80.000 personas. Para Venezuela según las estimaciones puede haber a día de hoy 132.000 ciudadanos descendientes de galos. En Paraguay se cree que actualmente hay unos 200.000 descendientes de franceses. Un ejemplo es el exfutbolista José Luis Félix Chilabert. Para Uruguay se calcula que la población de origen francés es de unos 300.000. Un uruguayo con apellido francés es el exfutbolista y entrenador Gustavo Poyet. En Chile los descendientes de franceses son unos 650.000 ciudadanos. Un ejemplo de chilena con apellido francés es la expresidenta Michelle Bachelet. A Perú los datos dicen que sobre 930.000 personas pueden tener algún tipo de origen francés. Un ejemplo es el futbolista Edson Hubert. En Colombia según las estimaciones hasta un millón de personas pueden tener algún origen francés. Un ejemplo de colombiana con apellido francés es la actriz Matilde Lemaitre. Argentina está considerado el país latinoamericano con más población de origen francés con 6 millones. Un ejemplo es el exjugador de rugby Agustin Pichot. El exjugador de rugby Agustin Pichot. Una reforma de rugby Agustin Pichot. Un ejemplo es el exjugador de rugby Agustin Pichot. Gracias.